Por suerte, por suerte, nos invitaron, es una obra de teatro que va los martes a las 20. A nosotros, justo ese horario, no podemos, hay trabajo, y de pronto nos dicen, cheche, pero hay un ensayo general, un ensayo general que es igual que ir a ver la obra. Y por suerte pudimos ver, porque pudimos ver una historia entrañable, una relación madre-hija, una película de ruta, una road movie, y una obra con dos pequeñas, grandes actrices. Hablo de Inés Esteves y Ornella de Lía, y además tenemos que hablar del compositor de la música, que también está presente durante toda la obra, que es Thomas Paul. Y cuando preguntamos, ¿y de quién es esta obra? Es de Carla Moure. Vamos a hablar con la pluma, la que creó esta historia, la de Bosque Adentro. Hola Carla, Gabriel Fresta y Eddie Albert te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Gabriel y Eddie, ¿me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a vos. Hay mucho para preguntarte en una obra que tiene que ver con los sentimientos, con las relaciones personales, con los aprendizajes, me parece también, y que es un camino externo e interno que están haciendo estas dos mujeres. Exactamente, exactamente. Creo que lo que más me gusta, lo que me estás diciendo, es que supiste interpretar, porque muchas veces del papel a la vida hay como un trayecto que no siempre se ve claramente reflejado, es decir, lo que uno piensa escribe hacia lo que después se monta en el escenario. Por suerte, obviamente hay un equipo artístico muy fuerte y muy afín, amigas ya a esta altura, que es Colina Fiorillo en la dirección, y las actrices, bueno, Inés Esteves y Honola de Lía, como habías mencionado antes, que lograron captar absolutamente cada centímetro de lo que yo quise escribir. Y eso está genial y se ve reflejado quizás también en el feedback que estamos teniendo de la gente que la está yendo a ver. Uno ve la obra y dice, uy, mira, esta obra parece hecha para Esteves y de Lía, pero ¿cómo fue el tema de, digamos, lo que estaba en el papel, lo que vos creaste, hasta llegar a estas dos intérpretes? ¿Las pensaste cuando estabas escribiendo? ¿Cómo fue? Sí, un poco sí, un poco sí las pensé, pero lo que pasa es que como esto es teatro independiente, uno, a ver, yo soñé alto, pero después de ahí que la actriz te tome el guión, sobre todo, Honola tiene una carrera en ascenso y un futuro increíble, pero bueno, Inés ya es una actriz que ya tiene un renombre de muchos años, ¿no? Muy popular, que todo el mundo conoce, entonces yo dije, yo le mando el guión a través del representante, que fue Arturo Villanueva, pero yo le decía, viste, a todo el mundo, no creo que me lo agarre, porque bueno, no sé, ninguna de las dos es un poco también parte a veces de la inseguridad, viste, de la parte creativa que también cruza la inseguridad, que también inclusive se ve creo que reflejada en el guión, y las dos inmediatamente a través de Arturo Villanueva, que de vuelta es su representante, pero gracias a él fue Link, que me contactó, yo le llevé a su oficina el libro impreso, porque nada, está bueno a veces, viste, leerlo en papel, no sé, no, todo es digital hoy por hoy y es medio como cansador, y las dos se coparon al toque, o sea, fue como muy orgánico todo el proceso de preproducción, la verdad que fue mágico en ese sentido. Bueno, en ese punto está el tema de la aparición de las dos protagonistas, pero ahora vamos a la relación con la directora, con Corina Fiorillo, de pronto estábamos viendo la obra y Eddie me dice, ¿por qué no hace como que maneja? Y después, digamos, hay cosas, elementos que estaban en el papel y lo determinó Corina, ¿cómo fue? ¿Hubo relación? ¿O quedaste aparte y Corina tomó el mando, tomó el volante, digamos, de este viaje y decidió ella determinadas cosas? No, mira, a ver, hay varios puntos. Por un lado, yo con Corina es la segunda obra que ponemos en escena, hemos logrado con el tiempo hacer una dupla creativa. En el 2018 hicimos en el Cultural San Martín una obra que se llamó Jazmín de Invierno, que la dirigió Corina Fiorillo y la protagonizaba Maite Lanata. Bueno, después pandemia, todo el quilombo que ya sabemos, y yo recién ahora puedo salir de vuelta a la cancha con algo que había escrito, que esta es mi cuarta obra, en realidad después había hecho otras más chiquitas bien independientes. Pero lo que pasó, como te decía, por un lado, que con Corina ya venimos trabajando hace años juntas, y por otro lado que, a ver, yo en las didascalias de lo que escribí, hay muchas cosas que están marcadas. O sea, el viaje de ruta está desde el principio marcado como una didascalia del guión. ¿Como una qué? Perdón, no te entendí. ¿Como una? ¿Como las didascalias del guión? Bueno, digamos que no sabemos qué es, porque si no... ¿La didascalias? ¿Qué es la didascalias para el oyente? Claro. ¿Y para nosotros? Ok, las didascalias es como se dice clásicamente en la dramaturgia, que es cuando uno explica lo que pasa en escena, el autor explica lo que pasa en escena, es decir, por ejemplo, la madre agarra el volante y después, claro, sale por derecha, entra por izquierda, se hace un apagón, se prende la luz en tal lugar, o sea, como que uno como autor, no cito los autores o las autoras, pero por lo menos yo soy bastante como incisiva en las didascalias. Como Shakespeare, vieron que también él marcaba un montón de cosas. Claro, claro. Mira, tuvimos que tener a Carla Mowle para enterarnos. ¿Te das cuenta? Eso se llama didascalia, porque lo hemos visto 500 millones de veces en los textos, pero nunca supimos que se llamaba así. ¿Vieron que Shakespeare hacía unos choclazos de didascalias que decía entra por el foro, sale por la derecha, entra por la izquierda? Totalmente. Eso se llama didascalia. Qué genial. Sí, sí, sí. Bueno, nos desaznaste. Gracias, Carla, por una palabra más para el vocabulario. Qué gracioso, qué gracioso. Pero bueno, Corina es una genia. Es una genia que supo interpretar el desafío también que yo, de haber escrito como una especie de road trip, ¿no? Un viaje de ruta, lo supo interpretar. Lo cual, no solamente lo supo interpretar, sino que lo pudo llevar a cabo en teatro, que también es la complejidad de poner un escenario que nunca podría ocurrir en un escenario de verdad. Porque las chicas se transportan, se transportan y se trasladan, ¿no? Lo que es este viaje hacia este bariloche. Claro. Bueno, pero las chicas se trasladan y el público se traslada. O sea, el público está viendo ese viaje. O está viendo el paisaje, el paisaje que de pronto está ayudado por lo multimedia, pero que básicamente está en la mente y la persona está siguiendo. O sea, no estás viendo dos chicas en una estructura. Estás viendo dos personas que van en un auto a través de la ruta. Bueno, eso les agradezco. Qué bueno que ustedes también lo hayan vivido como nosotros. Mirá, las visuales las hace un chico que se llama Moreno, que tiene 20 años y es un genio, que de hecho está siempre detrás del monitor, en los controles, todas las funciones, haciéndolo, que hizo cosas con inteligencia artificial y cosas muy copadas, que por supuesto que ayudan a que este formato se traslade como una especie de 3D, como que no pase solamente en el escenario, sino que justamente se logre este viaje. Y eso, nada, eso por supuesto es un acierto de Corina, porque es su dirección esa. Eso no podría haber sido de otra manera sin que ella le hubiese generado este dinamismo y este chispazo de viaje, ¿no? Claro, porque hay una convención donde vos las ves como si pararan el auto y se bajaran, en realidad ellas no lo paran, siguen manejando, pero todo ese movimiento corporal y orgánico es lo que están viviendo ellas internamente, solo que puesto en cuerpo y en movimiento, porque la verdad, que si hubieran estado sentadas las dos con una suerte de volante en la mano, hubiera sido tremendo. Claro. O sea, es de un estatismo. Ay, tremendo. Claro, imagínate que nadie va a poner una obra de una hora con una madre y una hija sentadas como que manejan. Esa cosa genial como que parece que se paran y no se paran, porque el auto continúa y sigue esa historia tan real, Carla, porque lo que se cuenta de ese padre y abuelo que está y no está, está contado, yo no sé si vos estás viviendo, no me voy a meter en tu vida, pero digo algo parecido, pero es tal cual. Tan real. Porque, ¿qué pasa? A mí me gustan estos textos, y voy a decir algo, que es cuando es ficción, pero no está ficción. O sea, a ver, es una ficción no ficcionada, no hay que meter nada como que sea un gancho ajeno a la realidad pura para contarte una historia de vida, ¿no? Porque ni hablemos de los detalles de tirar el celular y lo que le contesta a la madre, que es mortal. Pero digo, ese abuelo que no va a aparecer nunca, porque ya sabés, porque solamente con ver el elenco te das cuenta que el abuelo no va a aparecer, y lo estás viendo, y estás viendo lo que le pasa con las mujeres que lo cuidan, y estás viendo cómo está cansada la hija y todavía no se, por ahí no se va a cansar nunca, pero cómo la nieta, porque, ¿qué pasa? El nieto, como no es el responsable directo de un abuelo, tiene como esa suerte de tolerancia, no solamente producto de la edad, sino que también que no es el responsable, como, ¿no es cierto?, como es un hijo. Claro, claro. Ella está como cansada, la hija, lo ama al padre, lo quiere, pero está cansada, y la hija tiene esa rebelión, ¿no? Y todo eso se ve y se siente, y al abuelo vos lo sentís ahí que las está esperando cuando las llamas por teléfono. Me emociona mucho todo eso, la verdad. ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Es que sí. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, qué bueno! Chicos, porque la verdad está todo hecho con tanto amor y tanto afecto que se agradece como la devolución del público. Y con respecto a lo que decís, esto que, pará, porque me perdí, porque estuvimos rememorando la historia, pero me perdí cuál era el eje de la pregunta. Habíamos empezado con... No, vos habías entrado en todo eso de, cuando él te comentó, Gabriel, lo del tema de que yo me quedé con, ¿cómo no van a manejar con el volante? No, porque fue la típica pregunta, o sea. Y después empezaste con... Ah, porque me preguntaron si había sido algo... Ah, ahí está. ...autorreferencial. Esto me habían preguntado. Eso te pregunté yo, sí, sí. A ver, la obra no es 100% autorreferencial. No, yo no soy del sur, yo no tengo una madre viviendo en el sur, no. Pero, sin embargo, hay muchas de las vivencias que, por supuesto, que son personales. Pero porque también me parece que, no sé, y creo que le pasará mucho a la gente que escribe, si uno no escribe desde la experiencia personal... Absolutamente. ¿Qué escribís? ¿De qué sabes de la vida si vos no escribís desde la experiencia personal? Es como que si no termina siendo todo un poco hasta cartonado, ¿no? Porque, qué sé yo, obviamente, digo, hay autores geniales de ciencia ficción que hablan de... Claro, pero no es lo que vos querés contar. ...que viajar a la estratosfera. No, lógico. Y quizás nunca viajaron a la estratosfera y son geniales como escritores. Bueno, a mí me cuesta no escribir desde cosas que yo vivencié. Está muy lindo. Sí. Y es lo que llega, ¿entendés? Es lo que llega. Es la historia... O sea, es la historia... Te la podría estar contando una amiga, te la podría estar contando una vecina, te la podría estar contando de alguien que vos no conocés por interpósita persona. Y está esa cosa tan real de que... Porque, aparte, el final es esperanzador, porque no hay ningún remate dramático, porque es la vida misma. Entonces, está bueno, de repente, ir al teatro y ¿sabés qué tenés, Carla, en tu obra? No, porque la otra no la vi, no vi tus anteriores. No hay esa cosa pretenciosa... Perdón, no voy a hablar mal de tus otros compañeros autores, pero no hay nada pretencioso que el autor se levantó una mañana y le habló el gorrión y el espectador dice, ¿qué me quiso decir? Entonces, están los que no entendieron nada, pero como es cool, dicen, a mí me gustan que me cuenten historias de vida como la que me contaste con vos que adentro. ¿Qué querés que te diga? Yo te lo digo así, no más. Qué lindo, qué lindo. Me motiva un montón, me motiva un montón para seguir haciéndolo y seguir teniendo estas evoluciones del público. La verdad es que son geniales. Ahora yo tengo 32 años, ¿viste? Entonces, todavía estoy... No tan joven, como dice la actriz, pero bueno, estoy haciendo un camino. Entonces, es hermoso poder recibir este feedback, sobre todo de gente que entiende el teatro. Así que les agradezco, chicos. Bueno, querida, dejá de hablar con cualquiera y ponete a escribir, ¿viste? Claro, claro. Ponete a producir, claro. No, y hay una cosa también que quiero resaltar del tema del multimedia y de la música, que es muy importante. Acompaña la música. Sí, Tomás Paul. Sí, Tomás Paul, que creó la música. Exacto, es música original. Música original. Esta cosa no obvia, no... A ver, cuando vemos lo multimedia, no es que ellas dicen ¡Uy, mira un bosque! Y vemos un bosque. Eso es reiterar información. Lo multimedia ayuda, pero no reitera información. Eso me pareció también interesante. Claro. Sí, sí, ahí, mirá. Por eso, como decía, el equipo artístico entre Ricardo Zica, que es una eminencia de la iluminación, Moreno, que hace las audiovisuales, Tomás Paul, que hace la música, y Nicolás Paul, que hace la escenografía, como que se armó. Pero fue algo, como decía, muy hermoso y orgánico entre toda la artística, todo el equipo artístico, que logró causar como una misma visión al toque, ¿viste? Cuando las cosas como que fluyen. Y bueno, eso está... Creo que eso inclusive se ve reflejado, porque el teatro independiente, ustedes sabrán, o sea, tiene mucho desgaste, ¿viste? O sea, es como... Es mucho laburo, quizás es poco rédito, ¿no? Entonces, como que... Total. La verdad es que ahora nosotros estamos contentos, por ejemplo, para mañana ya tenemos 210 entradas vendidas. Lo cual, para independientes es una locura, ¿entendés? Es como... Yo no lo puedo creer todavía. Y es nuestra... En realidad, tendría que ser nuestra casi primera función, porque la anterior fue como estreno como para familia y prensa. Entonces... Claro. La realidad de salir a la venta se vio toda esta semana y bueno, por suerte el Centro Cultural 25 de mayo también al estar como medio alejado del circuito comercial es como lo único que hay por la zona en Villa Urquiza. En todos sus alrededores. No, no, no. Pero yo te voy a contar porque la gente va al teatro. No, no, no. También va por tu obra, pero porque la chocolatería de al lado, hermana... Es... No, no, no. No, no, no. Obliga... Te obligo... Te obligo a que entres y ¿sabes qué? Primero entra con el olfato y después abre los ojos. No quiero... Voy a pasarla del lado... Está pegada, que te cuento más. Te cuento más. Yo estaba llegando casi sobre la hora porque fuimos a la del domingo al ensayo con público nosotros, ¿viste? Sí. Y le digo a Gabriel, las dos preguntas fueron ¿empezó la obra? No. ¿Está abierta la chocolatería? No, porque el domingo está cerrado. Y yo dije, bueno, entonces no me voy a detener y voy a entrar directo a la sala. Directo a la obra. No, porque es un lugar mágico. No, no, no. Mágico. Te digo porque yo que tengo mis años, yo iba ahí cuando el teatro era cine, el cine 25 de mayo, íbamos a ver las películas en continuado y antes pasábamos con mis primos por... Yo no soy de Bichorquiza, pero íbamos y pasábamos por la chocolatería. No, 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 Carla, no dejes de ir. Ay, buen dato me acabas de dar. ¿Sabés qué? Viste que ahora hay tantos comercios alrededor que viste que uno que te mareás. Es un clásico. Es como ir por Cabildo que no ves nada al final. Es un clásico de la billurca, como le dicen los vecinos. Es como entrar... Aparte es como un supermercado porque agarrás el changuito. No, no, no. Aparte es como te atienden, lo atienden los dueños, viste, tiene esa calidez de los empleados que están hace años. Es hermoso ese lugar. Hermoso. Amo, amo. Y te acopias para toda la semana, te digo. Te diría para todo el mes ahí. Es genial. Bueno, a ver, doblete entonces la chocolatería que no vamos a decir ni dirección ni nombre de la chocolatería porque... Todos la conocen. La chocolatería es conocidísima. Pero, Carla, Carla Moure, invita a la gente a ver Bosque Adentro, por favor, con toda la data. Gente, por favor, vengan a ver todos los martes en el Centro Cultural 25 de Mayo la obra Bosque Adentro a las 8 de la noche interpretada por Ornella de Lía e Inés Esteves. Tomás Paul en la música. Tomás Paul, perdón, y dirigida por Corina Fiorillo. Qué grande. Y escrita por mí por Carla Moure. Sí, por supuesto. Carla, muchas gracias por la nota y gracias Carolina Alfonso porque el martes es un día medio conflictivo para ir al teatro y nos dijo, chicos, vénganse el domingo corriendo fuimos. Siempre nos tiene en cuenta para todos, es una genia. Es una genia Carolina Alfonso. La verdad que sí. Sí, que le mandamos un beso. Total, le mandamos un beso. Carla Moure, gracias, un beso grande. Gracias, chicos, que tengan buenas noches. Igualmente vos. Bueno, hablaste mucho, mucho, mucho de la obra que fuiste a ver. Bueno, pero ella ahora nos va a...